¡Aleluy! ¡Aleluy! ¡Gracias! ¡Guacubre mucho! Otro que es el Paráidso Señorlo Pitor, la próxima carroza viene... ¡De dónde viene eso! Vamos a dar bienvenidos también a la carroza número 29 Otra serie en televisiva Sin tetas no hay paraíso ¡Fernán Ricard! A ver, billetes, está ahí si baja la música un poquito, se entiende Insight and outside In the house ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!